En cuestión de piedras, la mejor piedra que ayuda a la ballestera es esta piedra de destrucción. Algunos bonos pues nos da buen hecho y todo, pero lo que es la destrucción pues da mucho aumento de daño para la ballestera. Al equipar una piedra de estas puede que el número se quite del poder, se reduzca, pero la idea es ganar bonos, va a ganar estadísticas. Este tipo de estadísticas son las que benefician el poder en sí de un personaje. Si comparamos esta piedra de destrucción con esta piedra de sangre, que es Tier 2, por supuesto se la va a llevar por mucho, pero por mucho poder. Pero en cuestión de estadísticas es un poco pobre y la estadística es la que hace el daño. No sé si estadística sería buena la palabra porque todo es estadísticas, pero sí creo que me voy a entender en cuestión de lo que son la reducción de daños, críticos, evasiones. Es este tipo de estadísticas. Lo que es la piedra de sangre pues simplemente lo que da es PS y esto infla bastante el número de poder y no ayuda a multiplicar las estadísticas. Y que para una ballestera buscar lo que son piedras de destrucción. Espero que lo compartido aquí te haya sido de ayuda y agrado. Espero que me apoyes con tu like, con tus comentarios, el compartir, el suscribirte si aún no lo estás. Y también el delistarte en el grupo de WhatsApp para estar pendiente cuando lleguemos a los mil suscriptores sobre el evento de los mil suscriptores. Valga la redundancia. Espero que tengas un maravilloso día y nos vemos en el día de mañana. Chao. Chao.